Yo creo que nuestros primeros maestros son los mismos niños que nos van desafiando y a su vez también nosotros como adultos y acompañándolos es importante que vayamos también aprendiendo de ellos y dándonos cuenta que como lo que hablamos al inicio esta casa o este hogar o esta administración primero es en nuestra casa y lo que hagamos va a ir ocurriendo también en la misma escuela. Gracias por ver el video.